Este miércoles 27 de enero de 2021, esta es la información en Horacero.mx En las últimas 24 horas se registraron en todo el país más de 1.700 defunciones por coronavirus. Veracruz tiene casi 50.000 casos y está muy cerca de las 7.000 muertes. Reportan problemas de piratería en costas del Golfo de México. Las embarcaciones pesqueras son las más afectadas. Cierran 700 perfiles de redes sociales por posible venta fraudulenta de tanques y concentradores de oxígeno. Vecinos de Coatepec protestan por la falta de solución al problema de la invasión de unas 2.000 hectáreas en la Sierra Alta. La Comisión Nacional del Agua pronostica un nuevo frente frío para Veracruz. Se esperan nublados y potencial de tormentas muy fuertes a puntuales intensas en las regiones de montaña de las cuencas de los ríos Casones, Tecolutla, Nautla y en las partes altas del Papaloapan durante el miércoles. Esas condiciones se propagarán al sur de la entidad, especialmente dentro de las cuencas del Coatzacoalcos y Tonalá, incluyendo la región de los Tuxtlas durante el día jueves. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx